Este domingo 7 de abril dará inicio el horario de verano en la mayor parte del país, por lo que se recomienda adelantar una hora el reloj la noche del sábado antes de ir a dormir. A 19 años de la implementación del horario de verano en México, las personas siguen afirmando que adelantar o retrasar el reloj tiene afectaciones en la salud. Especialistas de la Clínica del Sueño de la UNAM coinciden en que sí hay afectaciones, pero solo son parciales. Generalmente, si no hay enfermedad, cuando mucho en una semana uno ya se adaptó. Pero si ya tenemos un problema de sueño, pues simplemente no se va a corregir con el horario de invierno o con el horario de verano. En entrevista con Otimex, el doctor Ulises Jiménez comentó que a casi dos décadas de la implementación del horario de verano, no se han presentado pacientes que padezcan una alteración en el sueño por esta medida. Nadie nos lo ha referido así porque no lo toman, no son conscientes desde ese punto de vista. Sin embargo, lo que nosotros le pedimos a los pacientes insomnios en estas fechas previas al inicio del horario de verano, pues es que se vayan, que vayan contemplando que es importante levantarse temprano para acostarse temprano y eso no le, eso les ayude a no tener molestias o complicaciones con la noche del sábado. El especialista de la clínica del sueño confirmó que las personas que sí se ven afectadas por el cambio de horario son los pacientes con insomnio u otro padecimiento. El caso más común es el del paciente que tiene insomnio. Estamos hablando de dos síntomas primordiales del insomnio que van a estar relacionados con esto. El paciente se acuesta y no puede dormir y con el horario de verano te piden que te acuestes una hora antes. Entonces la dificultad para empezar a dormir va a incrementar. Después al paciente insomnio pues apenas le va dando sueño cuando ya se tiene que levantar. Pero con el horario de verano te piden que te levantes una hora antes. Entonces sí el paciente que tiene insomnio va a sufrir un poco más este cambio de horario aunque solo sea una hora de diferencia. El doctor Ulises Jiménez dijo que si hay presencia de somnolencia y cansancio solo son los primeros días. Algo que se puede hacer para disminuir un poco las molestias de este cambio de horario tiene que ver con lo siguiente. La instrucción que nos van a dar para el inicio del horario de verano es acuéstate una hora antes y levántate una hora antes el domingo. Pero sería más adecuado si la instrucción fuera levántate una hora antes el sábado para que el sábado en la noche te puedas acostar una hora antes y no tengas tanta molestia para empezar a dormir y levantarse temprano el domingo para que el domingo en la noche haya sueño. Eso sería lo más adecuado. Con información de Araceli Rivera, Notimex.